¡Largaron la décima y última carrera! ¡Largaron la décima y última ubicación para el número 7, Ivory! Trata de hacer la delantera adentro, el 5 al palo, va a estirar la cabeza de ventaja, la sigue por fuera, Drossel Jr. Tres cuartos de cuerpo adentro, viene corriendo el número 1, escotino al pescueso por fuera. Estrategic Fox, medio cuerpo abierto, el 13, el Taranto, tres cuerpos y cuarto por dentro, el 4 es Birroa, la cabeza corre, el 6, el Zorro Viejo, tres cuartos de cuerpo por fuera. El número 9, Donatelio, medio cuerpo adentro, corre el 7, Ivory a los últimos 750, vienen peleando por dentro, se suma la lucha, escotino lo sigue por fuera, el competidor Drossel Jr. en el medio viene corriendo, el número 12, Estrategic Fox, cuerpo y medio abierto, castigando el Taranto a dos cuerpos abiertos, Donatelio, tres cuartos de cuerpo, al palo, medio cuerpo corre, el Zorro Viejo a la cabeza, Ivory a tres cuerpos, corre, es Birroa, los últimos 400, comienzan a volcar el codo, los de la última, hacen su ingreso a la recta final, 270, Bardisco, Estrategic Fox, adelante, corre con tres cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera, escotino tercero abierto, corre, Drossel Jr., los últimos 150 metros, Estrategic Fox en la cabeza, lo sigue por fuera, el competidor escotino, los últimos 40 metros, el 1, escotino cuerpo y medio gana la última, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.